Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde, ya saben, decir las netas, a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca, pero incomoda e incomoda bastante. Yo soy Meme Yamel y nos ven a través de La Neta Noticias, si nos están viendo a través de sus Facebook Lives, de sus redes sociales, es hora de que se conecten y compartan esa transmisión porque nosotros seguimos con un reto. Y si nos están viendo a través de su casita, nos están viendo a través de Acústica Televisión. Así que, si vamos a empezar con esta dinámica, es hora de que en redes sociales nos sigan porque estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, como La Neta Noticias MX, Acústica Noticias y a mí me encuentran como Meme Yamelcea. Así que den los like y súmense a nuestro reto porque esto sigue. Ustedes, si son seguidores de Andrés Manuel López Obrador, ¿existen o son rusos? Si ustedes no son rusos y son de esos seguidores de Andrés Manuel que son fervientes y que son reales, mándennos un Twitter, un inbox y por supuesto su comentario en donde digan hashtag yo si existo y ahí me dicen que desayunaron, que comieron, qué están haciendo en ese instante y si nos están viendo, desde dónde nos están viendo para generar esta interacción porque nosotros somos simplemente el eco de esa voz que ustedes representan. Y comenzamos con nuestras netas del día de hoy. Y es que fíjense, señores, que cuando se trata de encuestas hay muchas y muchos de nosotros estamos muy preocupados por quién va a ser el presidente de la República, pero ojo, eso no es lo único por lo que vamos a estar votando este primero de julio, sino que también vamos a votar por renovar nuestras cámaras altas. Esas que se pasan los días y las noches tomando cafecito, comiendo en los lugares más ricos, gastándose como un millón de pesos en botellitas de agua, gastándose unos 300 millonitos de pesos en galletitas y cafecitos, en coffee breaks, armando exposiciones de plata y donde se compran ellos sus joyitas. Sí, precisamente esas cámaras son las que vamos a renovar porque ya se quedaron dormidos mucho tiempo y es hora de que cambiemos de modelo. Así que vamos a renovar también nuestras cámaras, tanto la alta como la baja, llámese senadores y diputados. Y entonces aquí hay algo interesante. Obviamente todo mundo, pues todos los partidos quieren ser mayoría. Y es que si llegaran a ser presidentes teniendo las mayorías, pues obviamente estamos hablando que podrían, que sus proyectos de nación, pues saldrían mucho más fáciles. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Enrique Peña Nieto, como siendo mayoría, pues prácticamente logró que todas sus reformas, más las negociaciones que tuvieron en su momento con Ricardo Anaya y con el PAN, pues todas las reformas salieran a flote y hoy estemos viendo lo que estamos viviendo. O como por ejemplo en el sexenio de Felipe Calderón, que no eran mayoría y gracias al no ser mayoría, muchas de sus iniciativas se vieron atoradas. Esos son los ejemplos y esa es la importancia de nuestras cámaras. Así que, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Mientras todos los candidatos siguen pidiendo que voten todo por su color y mientras los partidos, aunque vayan en coalición, se están dando con todo entre ellos para que el agua caiga sobre su molino y no por el de los otros, tenemos que la encuesta Mitoski, que van a ver ustedes en pantalla, señores, dice que aparentemente Morena sería la mayoría en los congresos, así como lo ven. Estamos acostumbrados a ver cosas que no son y es que esto nos sorprendería, porque obviamente está haciendo la primera encuesta de Morena, pues ahí les van los datos. Lo que está diciendo la consulta Mitoski es que la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena PT y PES. Podría tener la mayoría en ambas cámaras. De acuerdo con esta encuesta que fue titulada La otra contienda, preferencias para diputados y senadores, correspondiente al mes de mayo, no se mencionó un solo candidato, es importante la alianza que se conforma por los partidos mencionados y que a bandera a Andrés Manuel López Obrador estaría alcanzando el 29.2% de la preferencia electoral, que es lo que ustedes están viendo en las barritas de colores, lo que significaría que un máximo de 298 diputados federales y mínimo 236 podrían ser de Morena de un total de 500, o sea, la mayoría. Para lo que respecta en el Senado de la República, la misma coalición que a bandera a Andrés Manuel López Obrador estaría sumando a 73 legisladores como máximo y 51 como mínimo. Tomemos en cuenta que son 128 integrantes, esto vuelve a ser mayoría. Mientras que la alianza PAN-PRD-IMC, que es la que a bandera a Ricardo Anaya, estaría sumando 50 senadores como máximo y a 28 como mínimo. Y la coalición del PRI-VERDE-PAN-AL se iría a tercera fuerza con máximo 40 senadores y mínimo 18. ¡Ándenle, señores! Esta encuesta revela que panistas y perredistas y el Movimiento Ciudadano estarían sumando unos 120 diputados federales como mínimo y 176 como máximo. Y efectivamente, la coalición del PRI-VERDE-PAN-AL, que es la que a bandera a José Antonio Mil, estaría alcanzando únicamente 105 legisladores federales como máximo y 62 como mínimo. Esta encuesta está también tomando en cuenta que va a haber un diputado federal independiente resultado de las elecciones del primero de julio. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, señores, vamos a poner la situación clara. Tenemos que aparentemente la mayoría sería de morena. Ahí podemos entrar un poco en disputa, señores, porque obviamente hay muchos personajes que estarían entrando al Senado que no son de nuestro agrado, que obviamente han estado viviendo del hueso de otros partidos políticos y que aprovecharon esta apertura que hace Andrés Manuel López Obrador para sumarse a Morena y entonces militar ahí y postularse por un cargo. Aquí hay dos versiones de la historia, porque obviamente es lo que nos causa mucho conflicto. Si Morena llegara a ser la mayoría como lo está anticipando la encuesta Mitofsky, ¿qué tanto habríamos renovado la Cámara seguiría siendo la misma mafia del poder o estaríamos hablando de un grupo parlamentario nuevo? Esa es la disputa, señores. Ya vimos que el PRI verde panel, pues lamentablemente sería tercera fuerza, no nos extrañaba, pero obviamente tenemos escándalos de senadores, de diputados. Bueno, lo sabemos, entendemos el asunto. La coalición de Ricardo Naya de por México al frente, bueno, también, o sea, también tienen sus escándalos, tienen ahí personajes que sí, que no, como en todos los partidos. En realidad, el asunto es Morena, porque nos preocupa por lo que les decía. Y aquí hay un posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador y él lo hizo bastante claro y ahí sí vamos a ser muy firmes. Una cosa es Andrés Manuel y otra cosa son los diputados y los senadores y sus candidatos. Obviamente, él en un momento de apertura, vamos a llamarle, pues le abre las puertas a diferentes personajes que decidieron reivindicarse o eso es lo que pues nos están diciendo, que ellos son diferentes, que ellos están buscando mejorar, que ellos están buscando alcanzar el poder para trabajar por los ciudadanos. Muchos de nosotros tenemos nuestras dudas y también las tendría Andrés Manuel, porque él mismo les ha dicho y les lanzó el reto y quiero acordar, quiero que se le acuerden de esto. Él les lanzó el reto a los candidatos de su coalición, que van para diputados y para senadores, que los veía muy blanquitos, que no estaban haciendo campaña y él mismo ha dicho también que si ellos son corruptos y que si ellos están pues ahí nada más por verle la cara, pues una cosa es que les hayan dado la oportunidad y de buena fe te estoy aceptando y otra es que no se haga justicia. Así que eso es lo que en realidad está en duda, que si la mayoría llega a ser morena, pues también estaríamos renovando a muchos personajes que ya han tenido historia en las cámaras y que ya han estado ahí y que pues uno que otro, no digamos todos, pero si uno que otro nos causa muchas dudas. Obviamente, si ellos llegan a fallar, Andrés Manuel pues tiene la responsabilidad y él se comprometió con la gente en que va a aplicar justicia, incluso si eso llegara a su familia, cosa que también lo ha mencionado. Así que vamos a separar un poco las cosas. Obviamente, si tenemos mayoría en el Congreso de Morena y llegara ganando Andrés Manuel López Obrador, los proyectos de nación de Andrés Manuel serían muchísimo más fácil, porque pues tiene la mayoría legislativa y le permitiría hacer tantas reformas o tantos cambios como él crea pertinentes. Obviamente, esto es algo por lo que ustedes van a elegir el próximo primero de julio. Ustedes y nosotros tenemos una tarea muy importante y no es solo votar por el presidente. Acuérdense que gran parte de las decisiones se toman en el legislativo y es dentro de las cámaras legislativas en donde ahí se hace el teje y maneje. Así que, señores, piensen muy bien su voto, sean conscientes y obviamente todo va en una cadena. Si ustedes quieren votar por Andrés Manuel, ustedes sabrán. Si van a votar por Ricardo Anaya, ustedes sabrán. Si votarán por José Antonio Mil, ustedes sabrán. El asunto es que, sea como sea, los ciudadanos estamos muy pendientes y estamos buscando que esto sea el proceso más limpio y más justo de la historia de México. Ese es un reto que hay que superar. Estaremos muy pendientes. Por otro lado, señores, permítanme adelantarles que tenemos un conflicto. Y es que el Partido Acción Nacional, pues prácticamente se le fue encima al INE porque Margarita Zavala va a seguir apareciendo en las boletas. Y es que a Margarita Zavala se le ocurrió salirse de la contienda cuando ya estaban impresas las boletas. Entonces, es como el meme que salió cuando salen el de, no sé si lo han visto, tal de, ya te mandaste a hacer tus cien mil playares de Margarita Zavala y entonces renuncia. Bueno, pues eso pasó con el INE. El INE mandó a hacer las boletas, estuvo anunciando que iban a hacer las boletas y las boletas y las boletas y las boletas, SAS las imprime y SAS renuncia a Margarita. Así que Margarita se queda en la boleta, pero el voto por ella sería nulo. Entonces, el Partido Acción Nacional, no tonto, yo ahorita les explico por qué, dice que deben de reimprimirse estas boletas, que las boletas electorales se deben de reimprimir porque no puede aparecer Margarita Zavala. Ahí va a diferir el voto y es que ahí está el problema. Si Margarita Zavala continúa apareciendo dentro de la boleta electoral, efectivamente podría darse, hay mucha gente que no sabe votar, ese es el problema. Y podría darse la situación que algunos panistas que van a votar por Margarita Zavala y que al darse cuenta que renuncia, podrían regresar a votar por Ricardo Anaya, estarían votando efectivamente por Margarita Zavala y el voto sería nulo y esos serían menos votos para Ricardo Anaya. ¿Qué hubo? Esto, por supuesto, que fue pues una decisión que el PAN pues se arremete contra el INE, el INE dice que no se pueden imprimir, el tribunal le dice al INE reimprime las boletas y el INE le dice es imposible, no nos da tiempo. Y para que ustedes lo vean, vamos a ver un fragmento de esta entrevista que tuvo Ciro Murayama, que es uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, muy crítico y sí, ha sido prácticamente, hay como que le está dando, le está dando el quita a Lorenzo porque sale Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE a dar una entrevista y por acá tienes tres entrevistas de Ciro Murayama. Entonces, vamos a ver lo que dice Ciro Murayama al respecto de las boletas electorales y qué tanto sí y qué tanto no es posible imprimirlas de nuevo. Veamos. Igualmente, muchas gracias Eduardo Aguilar, el representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, uno de los más críticos con esta petición de Acción Nacional de sacar de la boleta a Margarita Zavala, reimprimiendo todas las boletas electorales presidenciales. Ha sido el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Consejero Ciro, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Pues ahí está la petición, dice el PAN, que se puede, que hay tiempo, que se deberían reimprimir el total de las boletas electorales presidenciales. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que hay que ofrecer datos correctos y lo cierto es que el 6 de mayo inició la producción en talleres gráficos y estamos superando ya el 60% de la producción de la boleta presidencial. Esto quiere decir que ya llevamos, pues, más de 18 días de producción y todavía nos falta prácticamente una tercera parte de las boletas. Entonces, no es cierto que en 15 días se pueda imprimir esas boletas porque además las máquinas van a estar ocupadas produciendo la boleta para la elección al Senado y de la elección de diputados. Tenemos tres elecciones federales. A ver, es importante, ¿cuánto tiempo se tardarían? Porque ellos dicen, no, es que en 15 días, en 15 días nos da para que se impriman y luego en otros 15 días... Es virtualmente imposible imprimir de nuevo las boletas electorales. Hasta Andrés Manuel López Obrador lo sabe y es por eso que se aventó él el tiro. También de decir que es una inconsciencia este tema. Nosotros vamos con nuestra primera parte del resumen, ya lo saben, yo lo sé, cortesía de Acústica Noticias porque ¿qué es lo que han hecho nuestros presidenciales hoy? Veamos. El candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, se reúne este jueves con integrantes del Consejo Nacional Agropecuario para darles a conocer sus propuestas de cara a la contienda del 1 de julio. Un encuentro que tiene carácter de privado se llevó a cabo a partir de las 13.30 horas en el Hotel Hyatt Regency, ubicado en Campos Elíseos, en Polanco, Chapultepec. Nuestro país es una nación profundamente desigual, así lo consideró José Antonio Meade, aspirante presidencial de la Alianza Todos por México. Durante la presentación de su libro El México que Merecemos, en cuyo título puso especial énfasis, pues dijo que llevó tiempo a elegirlo ya que debía reflejar que en las elecciones se elegirá el rumbo que tomará el país. Reconoció que los políticos en México no son capaces de encontrar la esencia de sus proyectos. La presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador expuso que de ganar las elecciones el próximo 1 de julio, revisaría los contratos firmados a partir de la reforma energética, esto luego de que en la Ciudad de México fue objetado respecto de anular dicha reforma. Ante esto, López Obrador dijo Vamos a ver primero en qué condiciones están los contratos. Es responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar la permanencia de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco como candidato presidencial por la vía independiente, así lo indicó el Instituto Nacional Electoral, luego de que el diputado Samuel García del Partido Movimiento Ciudadano se presentara ante la unidad del contencioso del INE para una audiencia de pruebas y alegatos, donde se refirió a las 19.114 firmas que capturaron 597 funcionarios públicos de Nuevo León en horas y días laborales, lo que amerita una sanción de hasta siete años de cárcel. Señores, regresamos a esta parte y hablemos con más netas porque, señores, la neta no se acaba. ¿Se acuerdan ustedes del libro de José Antonio Mí? Del que se le olvidó el título, pero después se acordó y entonces ahí tenemos un libro que sí, sí está publicado, sí, este sí es real, no es un libro fantasma como el de Anaya, no, este sí es un libro bien real, así, bien físico. Y es que este libro, pues ya nos venían diciendo que lo iban a publicar y que lo iban a publicar y pues no hay plazo que no se cumpla en este México lindo y querido y entonces José Antonio Mí por fin hace el lanzamiento esperado de su libro y vamos a ver esta pequeña parte sobre este libro que habla del México chingón. ¿Qué quiere José Antonio Mí? El libro es el que escogimos, el México que merecemos, mi visión para transformar nuestro país con orden y rumbo. Y nos parece que ese título resume bien lo que queremos porque manda tres ideas. La primera es un reconocimiento a que este ha sido un esfuerzo de los mexicanos, este proceso de transformación en un proceso en el que hemos estado inmersos todos, gobierno y sociedad, partidos políticos y ciudadanos, en un México que hemos venido construyendo todos y respecto del cual hoy hacia adelante tenemos un punto de partida. Un segundo elemento que el libro, el título del libro transmite es que esta elección, como todas, es una elección de cambio. Lo que escojamos nos va a implicar hacia adelante que vivamos diferente. Y la pregunta es cuál es la transformación que queremos, cuál es el cambio que a través de nuestro voto queremos empujar. Y lo tercero es que este libro ofrece una propuesta, una idea y una visión de cómo podemos lograr ese cambio y por qué. Dónde pensamos que estamos parados, cuál es nuestro diagnóstico, cuál es el punto de partida y hacia dónde queremos caminar. Voy a hacer algo que no debía uno de hacer en campaña, porque se me ha explicado muchas veces que la campaña es de emociones, que la campaña no es racional, que la campaña tiene uno que transmitir y que vibrar. Pero yo estoy convencido de que uno en la campaña puede lograr transmitir y emocionar con razones. Y ninguna razón más poderosa que explicar por qué lo que está en juego en esta elección es el futuro de nuestras familias. Y por qué lo que queremos lograr en esta elección y con esta propuesta es eliminar el riesgo que enfrentan nuestras familias de un mundo complicado, de un mundo cambiante, de un mundo con muchos retos, en donde todos los días en México enfrentamos esa incertidumbre y buscamos sortearla para que a nuestras familias les vaya bien. ¿Por qué esta elección es épica? ¿Por qué lo son todas? ¿Por qué vale la pena que reflexionemos? Ese es el mundo en 1910. Y es el mundo resumido en dos variables, que son una buena forma de explicar qué queremos decir por bien común. Si pretender ser exhaustivo, lo que ahí vemos es que en 1910 se vivía poco y se vivía mal. La esperanza de vida en el mundo era de 34 años en promedio y la gente no tenía tolerancia a que nos ofrecía un vaso de agua. ¡Pero ya no se le olvidó el título! ¡Eso es lo mejor de todo esto! Que a José Antonio Mil ya no se le olvidó el título de su libro que él propiamente escribió, pero en compañía de otros cuatro o cinco expertos. ¡Eso! Eso es importante, señores. Que José Antonio Mil compartió este bonito libro, que donde quiere y explica el México chingón que quiere para todos, junto con publicitas, publicistas, expertos en economía, etc. Entonces es un libro que ustedes pueden encontrar ya en sus librerías de confianza, señores. Y acuérdense, hay que leer, porque hay alguien que lee. Entonces le convendría a ese leer, en vez de nada más leer, digo, es el consejo del día. Y cambiemos un poquito más de neta, señores. Y esta vez vamos a una neta que de verdad yo sé que a ustedes les va a encantar. Y volvemos al punto, porque yo veo en sus comentarios que tenemos muchos, pero muchos seguidores de Andrés Manuel, y somos varios y varios y varios y varios, y cada vez son más y cada vez hay más. Y bien, en sus comentarios me doy cuenta, perfecto. Pero también hay, pues hay otro. Aquí hay panistas, también hay priistas, uno que otro todavía sobreviven. Ahí está el arraigo. El asunto es que, pues, un joven panista, que desconocemos enteramente de donde sea, y tampoco me quiero poner a investigar porque me voy a lanzar la depresión, saltó un video. Obviamente entendemos que es por la parte de hacerse fama, ustedes ya lo saben, yo lo sé. El asunto es que hay unas cuantas cositas que nada más no me cuadran. Este joven es panista, o afirma ser panista, y, pues, pertenece a el grupo de panistas que están dentro del Consejo del PAN, o sea, que practican la democracia, que aparentemente a Ricardo Anaya se le olvidó. Y eso no es lo peor de todo. El asunto es que él es el clon de Ricardo Anaya, como con unos kilos de diferencia, sin afán de ofender, pero, pues, es que es evidente, ¿verdad? Y es que este clon de Ricardo Anaya, que es panista también, y que tiene unos cuantos kilos de diferencia entre Anaya y él, pues dijo unas cuantas cosas muy interesantes. Entre ellas, que los AMLOVERS son unos nacos, y que Andrés Manuel López Obrador, pues, es prácticamente un tipo del que ya está harto. Así que mejor veamos este video, y ayúdenme con los comentarios, señores. Es hora de compartir. Normalmente no hago videos, pero yo quiero expresar primero que nada que estoy hasta la coronilla de los AMLOVERS. Ya no tolero tanta gente así. No es posible que López Obrador tenga tantos seguidores. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo una persona que tenga esa imagen, sin porte, porque la clase no se compra, que tanta gente lo siga. O sea, yo no entiendo cómo puedan festejarle al señor tanta cosa. Yo no entiendo cómo le puedan hacer fiesta y, ay, López Obrador en todos lados. Ya basta. Necesitamos un presidente que tenga buen porte, que sepa hablar inglés. Güey, ¿te imaginas? Hashtag ignorante. Y yo ya estoy desesperado con toda la gente que veo, que apoya. Hasta gente de mi familia me da penita decir que son de mi familia porque lo están apoyando. Pero bueno, hay que aceptar eso. El padre en misa nos dijo, ok, ok, get over it, sé tolerante, sé, pues, abierto con algunas ideas. Pero yo ya, ya, ya estoy, la verdad, hasta la coronilla porque yo ya no aguanto que lo estén siguiendo a ese señor. O sea, estamos votando para presidente de México, no del asilo, ¿no? Entonces, ay, con sus ideas tan sacadas de no sé dónde que el señor ni ha leído, por favor, el nombre del partido, güey. El nombre del partido. Morena. Morena. O sea, tipo, Ricardo Anaya, que por cierto me dijeron que me parecía yo, en la reunión del partido, me dijeron, oye, ¿te pareces Anaya? Y yo, this is how it's supposed to look like, ¿ok? Sí, así se debe de ver un presidente. Entonces, la verdad, ni gusto para vestir, ni gusto en sus ideas, sus seguidores, menos gusto. Bye. Y pues sí, yo creo que Ricardo Anaya es la mejor opción. Yo creo que López Obrador, ya lo bueno es que ya la tercera es la vencida, ok, ya vete a tu casa de retiro con este, con este después de esta elección. Pero yo sí creo que va a ganar Ricardo Anaya, él es la mejor opción, las mejores propuestas, el mejor porte, y defiende las mejores causas. O sea, superen, superen a Lam Loco, a Lam Loser, ya, güey, ya. O sea, ya me aburrió, güey, ya me aburrió. Pero bueno, este es el mensaje que quería dar y pues bueno, trato de ser polite y espero que no se ofendan, ¿eh? Y pues bueno, ay, ya me imagino la arena que voy a levantar contra los Sam Lovers, pero bueno, los perdono por ser tan macos. Ay, cómo lo ven, señores, este sujeto se llama José Daniel, tiene chorro cientos de seguidores y es que es de allá, de Monterrey. ¿Qué le pasa últimamente a la gente de Monterrey? No termino de entender. Pero bueno, ahí tienen a José Daniel, bienvenido, sus cinco minutos de fama, eso lo hemos logrado, señores. y ahora ustedes cómanselo en los comentarios, bueno, si es que se lo pueden comer, ¿verdad? Pues ya saben, por obvias razones. Nosotros estamos en la neta noticias, ya saben que a nosotros decir las netas no nos cuesta. Ricardo Anaya, para la próxima encuéntrate seguidores menos parecidos a ti porque este, bueno, es que este pobre muchacho, este muchacho, este muchacho me recuerda tanto al señor Taquero, ¿sí? A ese que se quedó sin familia por un comentario un poco perverso. Yo soy Meñamelo, amigos, esto es la neta noticias en vivo, también a través de Acústica Televisión, porque ya saben que a nosotros decir las netas no nos cuesta. Y mándenle un saludo a este muchacho, al muchacho José Daniel, le llamo a Monterrey, porque es que todos los hombres deben de mariposear cinco minutos diarios, o eso dicen por ahí, así que ustedes diviértanse con estos videos, síganos en nuestras redes sociales, en la neta noticias, a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, también me encuentran a mí como me llame el CEA y a la Acústica Noticias, obviamente, en todas las redes sociales. Nosotros nos vemos mañana, porque decir las netas a nosotros no nos cuesta. Adiós.